Italia vuelve a penalizar a las bolsas europeas este martes el IBEX 35 se deja a estas horas alrededor de un 1% y está luchando por no perder el importante soporte que tiene en los 9.300 puntos si lo deja atrás en precios de cierre y con un filtro suficiente no tendría el siguiente freno hasta los 9.111 puntos lo que supondría una caída adicional del 2% en el selectivo español el resto de las bolsas del viejo continente también está retrocediendo con cierta fuerza a estas horas el Futsimit italiano se deja alrededor de un 1% y también están cayendo con fuerza el CAC y el DAX la situación en Italia que sigue preocupando las últimas declaraciones desde el país pues hacen ver cuál es la situación de enfrentamiento entre Italia y el resto del bloque europeo el director económico de la liga norte ha señalado que Italia estaría mejor con otra moneda es decir fuera de la zona euro después han matizado estas declaraciones pero el daño ya estaba hecho otra vez la prima de riesgo italiana disparada que ha alcanzado máximos de cinco años otra vez la rentabilidad de los bonos subiendo con mucha fuerza el precio de los bonos cayendo otra vez la situación descontrolada debido a Italia y vamos a ver qué es lo que ocurre porque a mediados de este mes ya lo saben la comisión europea tiene que pronunciarse sobre esos presupuestos sobre ese objetivo de déficit en el 2,4% y todo apunta dice los expertos a que rechazará estos presupuestos a partir de ahí podría abrirse un enfrentamiento todavía más acusado entre Italia y el resto de Europa y vamos a ver en qué acaba toda esta situación pero los analistas reconocen que es el principal foco de incertidumbre ahora en las bolsas con permiso eso sí de la guerra comercial el acuerdo que se ha alcanzado respecto al NAFTA ha tranquilizado un poco las cosas en este punto pero destacan los analistas que ayer Donald Trump en su comparecencia hizo ver que ahora se va a fijar en Europa y que va a seguir muy atento a lo que ocurre con China por lo tanto el riesgo a que las relaciones comerciales empeoren entre Estados Unidos y el resto de potencias mundiales continúan a pesar de ese acuerdo con Canadá y México los futuros de Estados Unidos que a estas horas están dejando un 0,4% por lo tanto las caídas se dan a ambos lados del Atlántico y así están las cosas en estos momentos Italia que continúa muy presente y las bolsas que siguen muy débiles Por eso les preguntamos que las Aliás